¡Mi vida se desmorona! Por favor, solo te molestaba. Lo siento. Estarás bien. No lo estaré. Lo sé, tranquilízate. Tienes que entender que ella es la que está muy mal. ¿Tú lo crees? Claro que sí, ella me dejó para estar contigo, digo... ¡Oye eso! ¡Shh! Cálmate. Aquí tienes. Tenemos pollo, sopa y sándwich de queso sin corteza. Me abandonó mi novia. No perdí cien mil dólares en las apuestas. Por eso puse whisky en tu vaso. ¿Qué sucede? No, a Billy lo abandonó, Pritiat. Amigo, lo siento. Mi novia y yo también estamos en una etapa difícil. ¿Ella cosió tus sábanas mientras dormías y te golpeó con una escoba? No. Entonces no es difícil. Oigan, ¿pueden decirme qué provoca que una relación sea difícil? Las mujeres. Sí, exacto. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que les preguntó a alguien con quién salían? ¿Y esta relación va muy en serio? O... ¿Estás molesto conmigo? Sí, o... ¿Para quién te pusiste esos calzones nuevos? Sin mujeres, este mundo sería sano. Pues, lo bueno es que no serán solteros por mucho tiempo. Tienes atractivo y dinero. Gracias, Alan. ¿Y tú tienes... Dinero? Es cierto. ¿Qué hay sobre ti? Tú tienes... Dos orejas... Ambos ojos... Sí, sí, sí. Yo digo que tú tienes... Tú tienes... Tú tienes... Hay que disculparme con mi novia, sí. Exacto. Sí, sí. 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 Gracias.